Mi mamá está muy orgullosa. ¡Ay, sale Danilo! Hace tan solo horas, la hija de Luis Miguel nos sorprendió anunciando su compromiso con su misterioso galán luego de siete años de noviazgo. El hombre en cuestión se trataría del empresario venezolano Danilo Díaz. Aunque no se sabe cuándo contraerán matrimonio, lo que sí se sabe es que su historia comenzó en 2016 y tendrían planeado sellar su amor en República Dominicana con una boda por todo lo alto. Pero, ¿quién es Danilo Díaz? Aquí te cuento un poquito más sobre él. Michelle y Danilo se conocieron en el Babson College en Wellesley, una prestigiosa escuela de negocios en Massachusetts, Estados Unidos. Ambos se titularon en la carrera de Ciencias Económicas y Empresariales en el 2016 y con el pasar del tiempo el romance floreció, aunque al cabo de unos meses se separaron. Nido, uno, dos, tres, cuatro, cinco novios serios. ¡Ay, sale Dani! Sin embargo, el destino los volvió a unir cuando Mitch sufrió un accidente mientras esquiaba y él estuvo durante su recuperación. Actualmente Michelle tiene 33 años, mientras que su prometido 48. Él radica en Estados Unidos y es dueño de una compañía llamada Toys for Boys, el cual se dedica a la distribución de accesorios de alta gama como autos de lujo, joyerías y otros. Muy aparte, maneja negocios inmobiliarios, con banqueras y también tiene fundaciones altruistas, por lo que sus viajes son muy constantes. Se dice que actualmente viven juntos y por la descripción de la mexicana que posteó, el comienzo de siempre. Presumiendo su niyote de compromiso, probablemente nos sorprendan muy pronto con un par de nietos para Estefany Salas. Por otro lado, de acuerdo con rumores, la fortuna de Danilo Díaz podría ser de 2.000 millones de euros, un pez gordo que Michelle no dejó desaprovechar. Y quien se encuentra más que feliz con la noticia es precisamente Estefany Salas, quien le dedicó este tierno mensaje para su retoño. Hija mía, nada me hace sentir más plena que verte feliz. Siento una emoción enorme y estoy segura de que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado, así que me agarras fuerte. Te amo con todo mi ser. Y deseo absolutamente toda la dicha para ustedes, preciosa. ¡Mua! Enhorabuena, mi amor. ¡Viva el amor! ¡Felicidades! Pero bueno, antes de irme te invito a que te enteres como Carlos Baute le da una rimona conductora en vivo. Aquí te lo cuento todo.